España, propósito de los libros de texto y la Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto. Esto de que, por ejemplo, las comunidades autónomas impongan criterios lejos de lo que la ciencia, desde luego, exige. Criterios caprichosos como que en Cataluña no se estudia a los Reyes Católicos, que en Canarias, como no hay ríos, no se hable de los ríos, porque los ríos, a pesar de que son grandes lugares de asentamiento y civilización, como en Canarias no hay, pues eso no toca. O sea, que en la Comunidad Valenciana se pretende censurar un libro de Fernando Lázaro Carreter, que sostenía que el valenciano era un dialecto del catalán, o que Andalucía se enfadara porque a un libro de música le faltaba citar el tambor rociero, por ejemplo, entre otras cosas. En fin, de esto vamos a hablar enseguida, coincidiendo con la apertura del curso escolar hoy. Hoy ha comenzado el curso escolar ya prácticamente en toda España, pero antes vamos a comentar algunos detalles en relación con este asunto, que generó polémica, indignación y, en fin, también, como digo, pues eso, sarcarmo, por no decir otra cosa. Cuéntanos, Lucia Crespo. Antonio, lo decías, los editores no dan abasto. Para que se hagan una idea, ahora mismo en España hay 30.000 libros de texto diferentes en los colegios. Los editores denuncian que reciben presiones por parte de todas las comunidades autónomas. Vamos a ver algunos ejemplos, algunos lo has comentado. Por ejemplo, en el caso de Cataluña no quieren que los reyes católicos aparezcan en los libros. Muy llamativo el caso de Canarias, que no tiene ríos, y por eso quiere que no se les dé importancia. O Andalucía, que protestaron por no incluir en un libro de música el tambor rociero. Y es que actualmente hay 450 normas elaboradas por parte de las distintas comunidades autónomas, lo cual consideran los editores que es un auténtico caos. Desde la Federación de Gremios de Editores de España, critican el nulo respeto a la libertad de cátedra. Pues sobre esto, y coincidiendo con esa apertura del curso escolar, del comienzo del curso escolar, voy a preguntarle a don José Moyano, que es el presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto, que ya en su día, hace un año, el señor Moyano denunció esta situación en el Congreso, pero me temo que esa denuncia cayó en saco roto. Señor Moyano, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Digo que esto usted lo denunció hace un año en el Congreso de los Diputados. O sea, no es nada nuevo, aunque ahora nos hemos enterado, en fin, de una forma mucho más contundente. Bueno, yo creo que llevamos varios años. Yo llevo 14 años de presidente y en la subcomisión por el pacto para la educación también hice una intervención en la que mencionaba ciertos, ciertos modos o costumbres de las que ahora se están mencionando. Pero a mí me parece que el foco más importante del informe que hemos presentado este año hace referencia, sobre todo, a que la falta de pacto en educación está promoviendo las desigualdades entre los ciudadanos en muchos ámbitos. Pero sobre todo está promoviendo la desigualdad entre los alumnos, alumnos que tienen una educación de calidad frente a otros que, aparentemente, según lo que ustedes denuncian, pues no tienen esas posibilidades, porque no tienen la posibilidad de acceder al conocimiento de todo aquello que sí debería formar parte de su formación. Claro, esas diferencias se están marcando, por un lado, en lo que tienen que aprender, que es a lo que se referimos normalmente con las diferenciaciones curriculares. Otras diferencias tienen que ver con los modelos de ayuda a la familia o con la forma de acceder a los contenidos educativos. Y otra, en la forma de renovarlos o en los calendarios de aplicación. Estas diferencias son tan significativas que es lo que planteamos en el informe, con ejemplos y, entre ellos, las anécdotas que acabas de mencionar, que también hace referencia a otra época, en muchos casos, donde teníamos que pasar la censura previa de los materiales y nos encontrábamos con que en los informes aparecían esas sugerencias tan pintorescas. Pintorescas, porque entonces lo que se prohibía eran otras cosas. Señor Moyano, lo que ustedes también denuncian es que los gobiernos autonómicos han publicado en estos últimos tres años nada más y nada menos que 450 textos, con los normativos diferentes entre leyes, decretos, órdenes y resoluciones que evidentemente modifican los libros de texto, o sea, sus escritos. O sea que... No solo los libros de texto, sino toda la organización escolar. La interferencia es total y absoluta de las comunidades autónomas. No dejan que sea la ciencia la que en ese sentido avance y sea la que haga los textos en función de los conocimientos de la historia y de la geografía, etcétera, etcétera. Bueno, el sistema y los libros tienen que conocer la ciudadanía que parte el ministerio de la realización de lo que se llama la promulgación de los reales decretos de enseñanza mínima. Esos reales decretos de enseñanza mínima tendrían que estar incorporados en todos los currículos de todas las comunidades autónomas. El problema está cuando las comunidades autónomas también tienen una aportación al tener las competencias transferidas, que en algunos casos es del 45%, que es un número que no sabemos a qué se refiere, o del 35% si no tiene lengua propia. El dar cabida en las matemáticas, en la física, en la química, en muchas ciencias que no son sociales y que podría tener un sentido la incorporación de contenidos específicos, sobre todo en los primeros años, por hacer partícipe al ciudadano de lo más cercano para construir su aprendizaje, es lo que no tiene explicación que las matemáticas sean diferentes o que las ciencias sociales sean diferentes o muchas asignaturas que el cuerpo y el rigor científico todos conocemos, que están muy bien construidos ya desde los académicos. Claro, decían ustedes, creo que en Andalucía, por ejemplo, se obligaba a estudiar la geometría en función de la Alhambra, de lo que representa la Alhambra. En relación con los mosaicos. Sí. Bueno, es una forma de explicar cómo hemos tenido que sufrir en algunas de las supervisiones de los proyectos editoriales que el señor que le encargaron la adaptación a la cultura andaluza no lo hacía en referencia a un contenido concreto, sino que lo relacionaba con todo. Y todo había que enseñarlo en ese momento, en esa época en la que estaba ese equipo, pues desde el punto de vista folclórico andaluz. Y esto que no deja de ser peregrino, pues no solo pasa en Andalucía y con respecto a este contenido, sino que está pasando de alguna manera en otros ámbitos, en otras comunidades, y además en comunidades que no son históricas, sino en Castilla-La Mancha o en Castilla-León o en La Rioja. Te puedes encontrar siempre a alguien que se le ocurra algo o que quiera que hagamos libros con la modalidad lingüística del Ibicenco o de Formentera, porque parece que es bastante diferente, al parecer, con lo que es el Balear. Sorprende que, por ejemplo, en Castilla-La Mancha le pidan un texto relacionado con las cajas de cambio de los automóviles, diferente a otros libros de formación profesional. No sé si es que son específicas las cajas de cambio que se estudian en Castilla-La Mancha. Al parecer, el problema tiene que ver con la formación profesional y los módulos. Y un módulo de caja de cambio, de automatización de las cajas, o también algún informe planteaba que había que adaptarlo a la comunidad autónoma. No sabíamos ya muy bien de lo que se trataba y, evidentemente, se queda la cuestión en una moraleja, pero que para nosotros tiene el mensaje mucha más trascendencia e importancia porque llevamos mucho tiempo sin lograr un pacto en la educación. Son ocho leyes desde el año 90 educativas, seis con trascendencia curricular. Y los ciudadanos del siglo XXI necesitan que, por alguna vez, los políticos se den cuenta de que no se puede utilizar la educación desde un punto de vista partidista. Y un ciudadano y ciudadana que se está formando ahora necesita ser competente en un mundo cada vez más exigente y más competitivo. Claro, sorprendentemente, señor Moyano, denunciaron ustedes. Es que nos hemos visto obligados a publicar en las editoriales, libros de texto, este curso 33.222 libros de texto diferentes solo en soporte a papel, o sea, impresos que se suman a otros 18.309 volúmenes en soporte digital. Estamos hablando de más de 51.530 libros de texto que circulan en España este curso. O sea, diferente, es algo, no sé... Sí, pero... Descabellado. Pero pensás que es que, además, España... Sí, sí, porque España tiene, además, cinco lenguas cooficiales, más los idiomas en los que se enseña en segunda lengua algunas materias por el tema del bilingüismo o el trilingüismo. Entonces tenemos que editar no solo una materia en castellano, en catalán, en gallego, en euskera, en valenciano, etc., sino también en inglés, incluso algunas en chino o en alemán o en francés. Esto multiplicado por 17 o más de algunas materias, pues es lo que da el que tengamos esos títulos vivos y que, aunque sea una potencia del sector editorial español en el tema educativo, que supone más o menos en torno al 35% de la edición editorial en España y líderes en muchos países europeos americanos, pero no deja de ser una economía de escala que se hace muchas veces insostenible. Claro. Una cosa más brevemente, señor Moyano, le pregunto, ¿tiene usted datos de cómo se publica en Francia? ¿Cuántos libros de texto cada curso? Sí, sí. Un país tan centralizado como Francia. Además, los liceos, en fin, son unas instituciones que evidentemente pues tienen prestigio, ¿no? Sí, sí, bueno, a mí primero me da mucha envidia hace una semana oír al presidente Macron hablar de educación, cosa que en los programas electorales de nuestros grupos políticos se habla bastante poco y de manera muy escueta. Ojalá que el gobierno que salga en esta próxima investidura o el que se forme en las próximas elecciones logre llegar a hacer una ley estable y consensuada. Pero en Francia, además de que el presidente habla de educación, le preocupa la educación, en absoluto existe esta dispersión que hay en España. Pero pondría el ejemplo de Alemania que siendo muy parecida en su estructura federal con los Lander, pues sin embargo, ocurrió que los mismos Lander pidieron que el ministerio ejerciera una labor más centralizadora. Y fueron los mismos Lander cuando se daba cuenta de algo que ya estamos notando aquí, que es que si queremos homologar las titulaciones, pues hay que intentar que se vertebre el país a través de la educación y que todos reciban una educación parecida. Exactamente. Para que luego cuando se sometan a la prueba de selectividad, por ejemplo, pues no haya desigualdad también, como se ha denunciado precisamente este año. Pruebas muy duras, difíciles, complicadas. Bueno, es que hay en las pruebas y otras aparentemente mucho más sencillas. En un sitio y en otro no. Efectivamente. Claro. Sí, sí. Otro ejemplo más, ¿no? Exacto. Don José Moyano, presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto. Ha sido un placer. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Pues muy buenas noches. Gracias. Gracias, señor Moyano. Bien, este es un asunto, este sí que es una asignatura pendiente. Yo quería decir una cosa más. Esto, si quieres, es muy grave, lo que he dicho es muy grave, pero puede circunscribirse en el ámbito de la anécdota. Muchas de las cosas son anécdotas graciosas, ¿no? El tambor rociero y no sé qué. Pero claro, es que hay libros de texto que están falsificando la realidad. Estábamos hablando de la diada y yo he leído libros de texto que no tienen absolutamente nada que ver. Quitando que hablan de Felipe V y de que Carlos III, que era... bueno, pues el gran contendiente, pero quitando eso, todo lo demás, el desarrollo histórico de esos años claves y del intento también de separación de 1640, no tienen absolutamente nada que ver con la realidad, por lo menos hasta donde yo he podido estudiarlo. Tú lees un libro de Henry Kamen, por ejemplo, y algunos libros de texto de historiadores catalanes provindepes que están ahí y no es que no tiene absolutamente nada que ver. Yo sé que Henry Kamen allí es tomado por un centralista. No, lo que hacen ahí son analfabetos, analfabetos que llevan muchos años haciendo analfabetos por una causa. Allí, Pilar, Henry Kamen es considerado un centralista en Cataluña, pero es que hay textos históricos hechos por historiadores, historiadores, independentistas que son absolutamente infumables. Eso es adoctrinamiento político que por desgracia se lleva haciendo mucho tiempo y la alta inspección del Estado no ha actuado como debería hacerlo. Porque ahí lo que se hace además es crear analfabetos y insisto, porque se comprobó a los chavales en Cataluña les preguntaba si Cataluña era una nación dentro de la Unión Europea y algunos decían que sí. Y a mí me da vergüenza por él porque digo, estos chicos cuando vayan a cualquier país a hacerse, aunque sea lo que llamamos un intercambio, tú fíjate con qué mentalidad van y estamos en un mundo de globalización y decíamos esto puede sonar anecdótico porque es muy divertido pero es una pena es una pena porque es el embrutecer a las generaciones que vienen en un mundo global realmente es tan importante saber el tambor andaluz o el melón de Villaconejos que estudias aquí mis sobrinos en Madrid o los ríos de los canarios por favor, hombre, primero que todos sepamos lo básico y lo importante y tener unos chavales bien preparados y luego si cada uno pues hombre tú sonas de catalán tú sonas de valenciano pero no al revés estamos haciendo no solamente el País Vasco y Cataluña no, no te quiero luego el melón de Villaconejos si quieres el ayodo de Montejo mis hijas estuvieron seis meses estudiando el ayodo de Montejo digo oye pues un momento cojo el coche nos vamos un fin de semana al ayodo de Montejo y les explico hoja por hoja todo el ayodo de Montejo clarísima y efectivamente coincido con Pilar es que lo único que estás es hurtándole a un niño una página de la historia de Cataluña muy importante porque los Reyes Católicos iban muchísimo a Barcelona reciben a Colón tras su primer viaje es recibido en Barcelona en concreto en Badalona reciben a Colón en Badalona y Colón explica todo lo que había hecho y sus desgracias Colón que era catalán que era catalán no se sabe porque ahí discute mucha gente pero en todo caso en todo caso y en los primeros viajes de Colón participaron catalanes porque está documentado es decir se sabe nombre por nombre quienes fueron después no quien les restablece y les da la oportunidad de hacer negocios con las indias que es cierto que entonces lo llevaba la corona de Castilla es Felipe V en los decretos de Nueva Planta les están falseando constantemente la historia y con esa falsedad ocurre lo que dice Pilar pues estás haciendo un analfabeto un analfabeto moderno pero un analfabeto que no sabe nada y que va haciendo ridículo por el mundo adelante diciendo cosas como las que dicen y es una pena pero yo quería daros un dato mira a propósito de de lo que decía el presidente de los editores es que un niño en Galicia en el País Vasco en Cataluña propone Valencia de 25 horas lectivas que tienen a la semana porque esto es lo más importante es decir como se combaten estas cosas es dando datos tienen 25 horas lectivas todos los niños de España le dedican 5 a la expresión en lengua española 5 a la expresión en inglés en lengua extranjera y 15 a los contenidos es decir a las matemáticas a las ciencias naturales a las ciencias sociales etcétera etcétera pero por ejemplo en Galicia le dedican 5 a la lengua española 5 al inglés y 5 al gallego pero eso una semana eso todas las semanas del curso eso todos los cursos desde primero hasta que abandona el bachiller es decir que le está surtando miles de horas de formación de contenidos a un niño en un territorio concreto con lo cual si se provoca una desigualdad considerable sobre todo en contenidos de conocimiento lo cual no quiere decir yo soy gallego me gusta hablar gallego hablo gallego creo que el gallego como el catalán como la euskera son en sí mismo unos tesoros culturales que hay que salvaguardar que hay que cuidar pero evidentemente ni se puede instrumentalizar la lengua políticamente ni se le puede hurtar a muchos miles de muchachos miles de horas durante toda su formación bueno Vito vamos a comentar y ver las portadas de los diarios veo ya son ya las 12 y 12 pasan 12 minutos de la medianoche y veo que no me ha llegado la portada de ABC y me dicen que está embargadísima está embargada no porque lleva algo ABC no porque no quieren que se publique esa portada hasta las 3 de la madrugada porque lleva un bombazo informativo ¿es así o no es así? Sí, lleva una buena noticia que yo creo que va a ser de interés de los ciudadanos la información siempre tiene que ser no puedes darnos ni una pista ni una pista para que nos pongamos en suerte interesante para los lectores no quiero dar una pista así pero bueno vamos a ver portada, portada, portada solo la hace ABC los demás tienen primera página bueno pues ahora primera página la primera página ABC la tienes esa sí la tengo la portada no así que estaremos hasta pendientes hasta las 3 de la mañana a ver que publica ABC ¿sabes? ¿sabes?